bienvenidos a lo católico su canal de oraciones con la bendición de un nuevo día oración de la mañana católica de hoy jueves en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Padre Santísimo, Rey del Universo, qué hermoso día me has regalado hoy. Por doquiera que volteo hay vida. Aún y cuando pensé que las tormentas nunca pasarían y que sus sombras nunca me dejarían, de pronto sale el sol y veo todo con más claridad. Y puedo notar que en el día hay muchas variantes, que un día nunca es igual al otro y que todas esas variantes tú las mandas para nuestro bien y que ahora está en mí el saber aprovechar este día al máximo. Ayúdame, Padre mío, a ser positivo y a no buscarle al día todo lo malo, ni a quejarme de si hay mucho sol o mucho aire, de si hace mucho frío o mucha lluvia, ni a quejarme cuando estos me hagan falta. Dios mío, ayúdame hoy a soportar los embates del tiempo y que así como tú nos mandas las cuatro estaciones del año porque le hacen bien a la naturaleza y al ser humano, así vea yo también con buenos ojos los grandes cambios que llegan a mi vida. Ayúdame a entender tus designios en mi vida para que acepte todos los cambios que me mandas y que así como tú creaste el invierno para soportar el verano, así también que yo entienda que debo soportar las pruebas más difíciles para mejorar mi vida y mi alma. Entiendo también que mi vida debe de estar en constante movimiento y que algunas veces estaré radiante y en otras ocasiones me sentiré triste. Y te pido Señor que me acompañes en todo este proceso para que acepte de buena gana tu divina voluntad en mi vida. Te pido Señor en este día que transcurre mucha salud para mí y para toda mi familia y que haya mucho amor y armonía entre nosotros. Que no nos falte el trabajo y el sustento y que tu luz nos acompañe en todo momento. Ayúdame Señor a perdonar a la gente que me ofenda el día de hoy, así como yo también los perdono cuando ellos me ofenden. No dejes que mi avaricia me detenga para dar caridad y que pueda ayudar a los más necesitados, sin ningún pretexto o excusa. Permítenos Señor tener un día muy productivo. Aleja a las personas malintencionadas de nuestra vida y no permitas que nadie nos haga daño. Danos prosperidad y salud, todo en el nombre de Jesús y para su santa gloria. Amén. San Mateo 5, versículo 5 Bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Oh Jesucristo hermoso, con mis lágrimas te llamo. Cuando esté feliz lloraré para ti, cuando esté triste lloraré por ti. Si mi llanto es bienaventuranza, Jesús, lloraré por ti toda la vida. Concédeme Señor, que te busque en mis tristezas para encontrar tu consuelo. Y si es mucho el sufrimiento, que tu camino al Calvario me recuerde cuán grande fue tu dolor y cuán pequeño es el mío. Que mi llanto Señor sea mi ofrenda y mi dolor suplicante una exclamación de auxilio. Que con esta bienaventuranza mis lágrimas caigan al suelo y mi corazón al cielo. Te pido Jesús, que tus palabras de consuelo al llanto lleguen a todas las almas, para que haya más amor entre todos nosotros, que nos traiga la paz del mundo. Que tus palabras de bienaventuranza lleguen a todos los rincones del planeta, para que podamos entre todos ser la luz del mundo, para que brille entre los hombres tu luz y todos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a tu santo Padre que está en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud del alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María. Vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y si aún no recibes nuestras oraciones, solo tienes que suscribirte aquí en este canal, Halo Católico, y seleccionar la campanita de notificación. ¡Suscríbete!